...en Jalisco, fue recapturado Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. El ejército y la policía federal participaron en este operativo y mi compañero David Vicenteño nos cuenta más al respecto. David, adelante. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos en Infectio Televisión. Pues así es Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, fue detenido la madrugada de este martes en Zapopan, Jalisco, en lo que sería, Mario, su tercera captura en lo que va de año y medio. Nuevamente, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal realizaron un operativo en Zapopan para reaprender a quien es señalado como el operador financiero del grupo criminal, clasificado en este momento como el más peligroso por su capacidad de juego y agresividad de sus integrantes. Ella se encuentra a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Mario, hay que recordar que él fue detenido el 30 de enero de 2014, cuando elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron también un operativo en Zapopan. En esa ocasión, el operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación intentó sobornar al personal que lo capturaba al ofrecerles $17.758.743 y $610.000 en efectivo que se encontraban en una caja fuerte. Por esto fue consignado... Sí, tenemos ahí un problema de comunicación con David Vicenteño, pero bueno, nos estaba comentando quién es este personaje, el Menchito, por qué ha logrado escapar en tantas ocasiones. Vea usted este perfil que hemos preparado del hijo de Nemesio Seguera. Rubén Azeguera González, alias el Menchito, o el Junior, hijo del líder y fundador del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Seguera Cervantes, tiene tres nombres distintos para evadir a las autoridades de acuerdo con las averiguaciones previas que realiza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Oseguera González fue detenido por primera vez el 30 de enero del 2014, junto con Ramiro Casas Álvarez, alias el Ramas, o Moreno, y Lorenzo Martín García Reyes, alias Gallero, hombres de su confianza y sicarios quienes lo protegían. Los delitos por los que fueron acusados en su momento fueron por la probable responsabilidad en la Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada, contra la salud, portación de arma y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fueron absueltos en diciembre de ese mismo año por falta de pruebas. En Menchita es investigado por ser el presunto encargado de realizar la compra-venta de droga proveniente de Sudamérica, así como de ordenar ejecuciones. Las autoridades lo ubican como uno de los capos más influyentes de Michoacán, Jalisco, Colima y Veracruz. De acuerdo con la averiguación previa a 035-2014, durante la detención de Oseguera González en el domicilio ubicado en la calle de Artemio del Valle Arispe, número 4.860 en la colonia La Patria Universidad de Zapopan, se aseguraron 17.758.743 pesos, además de 610.000 dólares americanos y diversos relojes. También se logró el aseguramiento de diversas cantidades de droga sintética, cocaína, armas largas y cartuchos de diversos calibres. Tras salir libre con las reservas de ley, el junior está relacionado presuntamente con la ejecución de más de 70 personas en noviembre de 2013 en la barca Jalisco, informó Raúl Flores Martínez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.